Roblox es uno de los juegos más conocidos actualmente y su comunidad es una de las más grandes sin duda alguna. Dentro de esta comunidad tenemos a los youtubers, los cuales debemos seguir todas las normativas y dar el ejemplo a nuestro público para así mejorar día a día la comunidad. En su mayoría los youtubers cumplen con esto, pero siempre tenemos algunos casos de youtubers que se meten en problemas, ya sea con la comunidad o con el propio Roblox. El youtuber del que les voy a hablar hoy es de este último caso. Imagino que muchos lo conocerán porque llevo a ser el youtuber de habla inglesa con la comunidad más grande, aunque puede que otros no lo conozcan. Y sí, estoy hablando del youtuber Jeremy o Jeremy como es conocido actualmente ya que se cambió el nombre. Jeremy era un youtuber de Minecraft, que de hecho en ese momento sí se llamaba Jeremy como se llama ahora, aunque no era tan conocido. Luego de un tiempo subiendo Minecraft, decidió por empezar a subir videos de Roblox y fue cuando su canal empezó a crecer de manera increíble. En ese momento se cambió el nombre a Jeremy. Jeremy se hizo conocido por ser ultra millonario en Adobe, ya que tenía los ítems más valiosos y más difíciles de conseguir del juego. Pero no solo los tenía, sino que tenía demasiados, muchísimos. Y es que era realmente impresionante cuántos ítems tenía, porque yo incluso jugaba y no tenía ni uno de esos. Y yo que me pasaba jugando todo un año y él tenía de esos hasta por 20, imagínate cuántos tenía. Para que se den una idea de lo que tenía, tenía muchísimos candy cannons, shadows dragons FNR, frost dragon FNR, unicornios FNR por montones, etc, etc, etc. Prácticamente tenía todos los ítems del juego multiplicado por 20. La gente lo seguía porque era muy increíble como tenía tantas cosas valiosas en el juego. Era algo inexplicable, que ya van a entender cómo lo hacía. Jeremy, aparte, tenía merch dentro de Roblox y de Adobe. Y él, cuando veía a alguna persona en Roblox usando su merch, le regalaba unicornios FNR solo por usar su merch. Y yo doy fe de que su fandom era muy grande. En esos momentos, yo jugaba muchísimo a Dot.me en servidores ingleses y siempre me encontraba a gente usando su merch. Y fue gracias a esas personas que conocí a Jeremy. Por si alguien en este punto del video no sabe qué es a Dot.me, es un juego donde puedes conseguir mascotas, intercambiarlas con otras personas por mascotas mucho más buenas. Pasó así siendo un youtuber muy grande, bastante conocido, bastante querido por su fandom, hasta que se metió en problemas. Jeremy fue baneado de Roblox. Jeremy, al ver esto, decidió subir un video diciendo de que lo habían baneado de Roblox. Roblox le quitó el band ya que lo había baneado por actividad sospechosa en su cuenta e incluso le pidió perdón. Fue la primera vez que logró engañar a Roblox. Y esto pasó unas dos veces más, hasta que a Dot.me empezó a sospechar mucho de él y empezó a buscar pruebas de lo que lo acusaban. Encontrando así que Jeremy compraba y vendía ítems del juego por dinero real. No Roblox ni moneda del juego, no. Dinero de verdad, o sea, dólares. Y te preguntarás, ¿por qué esto es tan grave? Porque en los lineamientos de la comunidad está estrictamente prohibido vender ítems del juego por dinero real. Esta acción, de hecho, está penalizada con ban permanente en tu cuenta. Esto para Jeremy fue peor ya que él era un youtuber muy grande, con mucha comunidad, mucha influencia. Entonces él no podía dar este ejemplo a su comunidad, ni a ningún jugador de Roblox. Por esto, a Dot.me subió un video adjuntando las pruebas del por qué Jeremy fue baneado. Pero este video ahorita mismo se encuentra eliminado. Pero muchos jugadores lo resubieron a YouTube. Jeremy, en vez de aceptar su error y pedir disculpas que eso hubiera sido lo correcto, mandó a toda su comunidad a tirarle hate a los creadores de Dot.me. Y como ya les comenté, su comunidad era muy grande, así que eso fue lo que hicieron. Los de Dot.me se enfurecieron bastante porque les llegó bastante hate. Sobre todo Josh, que decidió bloquearlo de su cuenta de Twitter. Con esto, Jeremy se enfureció más e incluso muchos usuarios afirman de que Jeremy mandaba a niños pequeños a insultar a Josh, dándoles como recompensa unicornios FNR o ítems del juego muy valiosos. Todo esto es un resumen del comunicado que dio Josh en su cuenta oficial de Twitter. A esto, Roblox dijo de que todas las cuentas que se creara Jeremy serían baneadas permanentemente, dejándolos sin opción de subir videos a YouTube porque si no sería muy fácil saber si se creó una nueva cuenta. Jeremy incluso insultaba a otros YouTubers de Roblox. Incluso hay un video que él había subido donde sale media hora insultando a la YouTuber Lea Asche. Obviamente, este video fue eliminado. Jeremy, al ser desmentido por tantas personas, empezó a bajar suscriptores de a montones. Incluso su fandom lo dejó de apoyar. De hecho, Jeremy pasó de tener 1.600.000 suscriptores a tener 1.400.000 en este momento que estamos grabando este video. Y cada mes, en vez de ganar suscriptores, pierde suscriptores alrededor de unos 10.000 o 20.000. De hecho, también sus visitas bajaron drásticamente, ya que su fandom lo abandonó y su fandom veía Roblox. Era de Roblox. También ha intentado subir otros juegos como GTA o Minecraft, pero no le está yendo igual de bien. De hecho, tiene hasta incluso 1.000 visitas, que eso para un canal de 1.000.000 está muy muy mal. Y como ya les había comentado antes, se cambió el nombre a Jeremy. Y así, Jeremy pasó de ser de los YouTubers más queridos por la comunidad inglesa, a ser de los YouTubers más odiados. Y si eres un YouTuber y estás viendo esto, ya sabes, no rompas ningún lineamiento de la comunidad de Roblox. No uses hacks, no compres pets por dinero de verdad, no insultes, porque si no, terminarás como Jeremy, siendo baneado de Roblox y siendo odiado por la comunidad. Y por cierto, espero que les haya gustado este estilo nuevo de videos, ya que ya saben que yo no suelo subir este estilo de cosas. Si es así, pueden decírmelo en los comentarios y regalarme un like y suscribirse para que yo siga subiendo este tipo de cosas. Y por cierto, si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra secreta, Flavio Baneado. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la descripción. Sin más, yo soy Gaby Vlogs y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.